Música Bueno, otra vez estamos otra noche No sé por qué estoy saliendo Estoy jodidamente enfermo No estoy enfermo Pero me han vacunado contra la fibra amarilla Y no puedo... ¿Ahora se me llevó? No, no me ha ido No puedo tomar, no sé para qué mierda Al cine, alguna mierda además Estoy con las peores ganas del mundo No sé por qué he venido Pero a ver que sale, como dicen A planeado sale mejor La clave La clave es hacerse para hablar Que hay uno de esos Payasitos Seguro me va a joder Voy a filmar si me jodan No, no, no No, no, no Cóbrate Cóbrate Ay puta Qué bueno Pues ya llegamos Vamos a ver Pues ya llegamos Vamos a ver si está ese putito Creo que no está Como siempre, tarde Mierda Carajos, tanto tardas Estaban patinando en la calle Frio Frío de mierda Cuánto estamos Vamos a ver Me gustaría un calor del orto 12 grados Toma tu refresco mierda Toma carajo Te tengo Te tengo en mi cámara Películas de cadáveres Ya me da miedo ¿Qué me dijo? Me han metido al cuarto oscuro Me han revisado todo Es que era mi primera vez afuera Te van a hacer una guerra Más bien Se me jodían Es que tenía que ir así A la derecha Y les he preguntado Dónde tengo que ir Ando y yo creer que les estaba queriendo joder Así Me han hecho Rayos X Me dicen una huevada aquí Bajate el pantalón Y casi les muestro mi verga Y... Ay, deténteles Pero solo si te huele el perro El Rogers está en Madrid El Rogers Que trabajaba aquí Si O... Estas mamá Vaya por el costanero center Cabrón ¿Qué? Había un cojudo tocando Swiss Chilo Mine Así con una Fence No, con una Gibson De verdad En la calle De la puta Vamos a ver rápidos y furios ¿Qué? Siendo que hayan spoileado todo Todo el mundo Marica ¿Cómo es el final? Jajaja ¿Qué dice? Es un gay Jajaja 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 O sea, dice que es tu sueño esta Jajaja 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 Que has llorado cuando se la han dado Jajaja 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 Puedan ver, carajo Jajaja 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 Tailtoni a mí tin tin a la derecha nunca voy a cansar de esto comprate mierda es chino mierda che y que dice el Sánchez es el pigmeo de mierda es el lemming vos culo tu némesis se va a casar su némesis mira la misma pinta ya miégalo ahora si que pedro el ferrocarril parado jajajaja versión black ¿versión que? jajajaja tu compañero de curso que no? Sí, yo lo he visto igual, está metido con la zona, ¿con quién? Con la zona, ah, sí, con los patios de la zona ¿Y se viste igual? Sí, con la misma cara de coco ¿Con el monkey? Sí Ah, ¿qué es ese quad? No sé, molas La primera generación, carajo ¿Qué vamos a chupar en su auto? Estamos en los prefs Con la patiña más, ¿no ves? Estamos en los prefs Ah, sí Cuando todavía no se ha embarazado prematuramente ¿Se ha embarazado? Sí No es que son rompecabezas, tarde una semana en embarazarme Aquí va a venir y que quería conocerlo a Levo, a ver, su petición ¿Qué mierda va a querer conocer a Levo? Te invito unas palomitas, pero las tienes que sacar de aquí Delfón Llegas Ah, qué ver Pero es talentoso Ya es un dinosaurio La ñata nada más está buena Puta bien A ver la mano cambiada ¿Qué es esa de las viejas aquí? La de conchas Por eso ¿Qué tal tu experiencia? Oye, marica Ya vamos a ver Rápidos y Furiosos Sal con mi amigo Pancho La cabrilla O no, mierda Sólo que tienes que hacerle saber que no tienes dinero O no, ya Buenas Son las 10 pasas No filmes, mi hermano Cosa caro No filmes No de mierda Ay, puta Ay, de maricona Ha habido un despertar Negros en Star Wars Futuro, mierda Todavía puedo Entren y salgan en menos de nueve ¿Qué estás haciendo, carajo? 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 Cabrón ¿Qué pasa? ¿Sabías que el cantante, el actor, ya se ha muerto? Se va, ¿no? Se cojo Se cojo Se cojo Se cojo Este muerto Vamos a ver, se construye Qué miedo Está haciendo marica de aventura, Kika Parece agente del FBI Montó un centro de vigilancia A mitad de la cochina y todo ¿Qué estás haciendo, marica de aventura, aquí? ¿Qué me dicen? ¿Quieres ir a conocida, carajo? No hay ahora, es marica ¿Pero no es de mi mamita? ¿Qué? ¿No es de mi mamita? ¿Eso? Más blanca, está, ¿no? ¿Puedo estar? Estoy llorando Salud, mi familia No puedo ir a llorar, carajo No puedo ir a llorar, carajo No, no lloran Señores Ya no va a haber Rápidos y furiosos, carajo Está muerto, se murió Ya no hay ni miel ¿Ya? Ya no hay ni miel Desértico, desértico Si no hubiera tenido que usar las patas Ya terminó la puta película Ahora vámonos a dormir Sábado santo No hay nada Todo desértico ¿Dónde están los chalinas? Verdes Blanca, los putos A la amargona, no supo, ¿no? Si Puta pa la puta Tal vez ¿Qué decimos aquí? Que en Sopocacchi vive puro viejo Es la huevada Es una puta con mini y no son chorros Mini, entre comillas La clásica tragada Pero no estamos every Sí Sí, nada más que te penetren Y ya Así ya Para hacer jodas ¿A dónde has postulado? ¿Collita? Canta, pero Sí, por eso Bueno, yo creo que será todo por hoy Sí